Muchísimas gracias. Bueno, les voy a presentar al invitado que tenemos en el día de hoy en El Móvil. Es el actor y escritor argentino, y director también, pero tenés un montón de títulos. Maxi Guione, ¿cómo te va, Tobian? Bien, muy contento de estar acá después de varios años que no vení a Uruguay. Yo lo último que hice acá fue Dance, una novela en el 2011. Así que hacía mucho. Y quiero, ¿puedo mandar un saludo? ¿Cómo no? Para Osvaldo y Saliré, que son los padres de mi amigo Santiago Lluviera, y que están ahí mirando, y los quiero mucho. Un beso enorme y quiero agradecer también la calidez con que me han recibido en este hotel de California acá. Nada, feliz. Siempre en Uruguay me siento en mi casa, en mi segundo paisito. Bueno, contanos, ¿qué te trae por acá? Porque vas a volver en septiembre con un masterclass. Perdón. Tranquilo. Estoy el 7 de septiembre haciendo una masterclass en la sala... ¿Cómo se llama la sala? En la CJ. En la CJ. Dios. Sí, el sábado 7 de septiembre estoy acá de nuevo. Nada, yo tengo una escuela de actuación en Buenos Aires. Y empecé a hacer esto de las masterclasses, que son buenísimos. Es una clase más que conversatorio, es un charlatorio, ¿no? Tomá agua, tranquilo, tele en vivo, dale, tranqui. No hay mejor cosa que la tele en vivo. Claro. Humaniza. Organa la vida. Humaniza. Así que, bueno, contento con esto. Estoy haciéndolo en distintas provincias de Argentina también. O sea que estoy muy contento con esto. Me gusta, me gusta, me gusta la pedagogía, me gusta mucho. Bueno, ¿y cuál es el objetivo de este masterclass? ¿Y a qué tipo de público va dirigido? Va dirigido a mayores de 18 años, por supuesto. Y, bueno, para la gente que tenga ganas de incursionar en lo que es la actuación. Porque no es de teatro, es de actuación. Quiere decir que es mucho más integral. Me gusta, yo doy clases de actuación frente a cámara y doy clases de oratoria también. Entonces, es como, no sé, y acercar un poco a la cultura tan dejada de lado a veces. Y, bueno, nada, divertirnos aprendiendo jugando. Porque se aprende jugando. Y es un oficio el del actor, no una profesión. Hay algunos actores, colegas que escucho decir, yo soy actor profesional. Profesional, ¿qué quiere decir? Que trabaja en tele. Entonces, porque el que pasa la gorra en un semáforo es igual de actor. O sea, no existe la profesión. Existe el oficio, es como el del carpintero. Que es muy lindo y noble. Y, bueno, me parece que se merece su lugar. Me parece que mejora a las personas. Siempre dicen que el amor cura. Yo creo que el amor previene. El teatro cura. El teatro cura y con conocimiento, le digo con autoridad. El teatro cura. ¿Y cómo es la dinámica de la jornada? Contanos un poco. Bueno, no es lo mismo hacer un taller anual donde terminamos con una muestra y todo eso. No, yo les entrego una semana antes monólogos para los que tengan ganas de pasar al escenario, de subirse al escenario. Y los dirijo y jugamos al como si. Jugamos como si fuesen actores. Igual para mí me parece que yo doy el título, el nombre, el rótulo del actor. Para mí es todo aquel que empieza y ya es un actor en formación. Vos estás en cero, empezás en una clase y para mí ya sos actor en formación, en todo caso. Entonces, bueno, trabajo con monólogos, a veces se junta y da... Hay energías, ¿no? Hay grupos, sí, hay grupos. Y grupos, según la energía que haya, se sube al escenario y podemos hasta hacer improvisaciones. Pero más que nada, una masterclass se basa en la teoría. Porque no podés en cuatro o cinco horas, no sé, porque yo soy de tiro largo, si empiezas a ocho y media de la noche puedo... Pasan con tiempo. Puedo llegar hasta las tres de la mañana a la sala. ¿Cómo se llama la sala? En la CJ. En la CJ, no, no, pero adentro de la CJ hay una sala, un teatro. En la George William. George William. Entonces, me puedo llegar a quedar hasta las dos de la mañana, no tengo límite, o sea, no me doy cuenta y soy pasional y seguimos ahí fuerte y me gusta, me gusta. Pero más que nada, sí, sí, una charla primero y después, bueno, che, quién se sube al escenario. Ahí empieza la jodete, quiero ver. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Y entonces ya en el cierre invitamos a todos los que se quieran anotar este masterclass. Bueno, ahí está entonces el día que se va a estar presentando y con un actorazo, ¿no? Tremendo.